No importa cuánto tiempo te tome, sigue hacia adelante y nunca te detengas en la búsqueda de tus sueños. El camino hacia el éxito está lleno de curvas y giros, pero cada paso que das te acerca un poco más a la realización de tus metas. Aprende a disfrutar el viaje y a valorar cada pequeño avance que hagas. Recuerda que el progreso no siempre es lineal, pero incluso en los momentos de estancamiento estás acumulando experiencia y conocimiento. No te rindas, porque cada paso que das te acerca más a convertir tus sueños en realidad.